Amigos, sol, playa y en la arena como dice la canción y un coquito en la playa no puede hacer falta. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. Este día nos encontramos en el rancho Costa Nova, ubicado en el departamento de La Paz, específicamente en San Pedro Mazahuat, para ser más precisos rumbo a la playa o bulevar Costa del Sol. Sin más que decir, comenzamos una nueva aventurita. Gracias por ver el video. ¡Vaya amigos! Miren, aquí a mis espaldas, aquí hay un parqueo, no hay de qué preocuparse. Ahorita les muestro, miren, amplio parqueo, la verdad. Miren, al lado derecho, que sí, ya está un poquito lleno, porque sí, este lugar es bastante demandado en cuanto al turismo. Amigos, familias vienen a disfrutar, a comer, a pasar el rato aquí. Porque uno de los beneficios y ventajas que ofrece este rancho Costa Nova es que prácticamente el acceso a la playa es inmediato, literal. Ustedes van a ver ahí en una tomita que literal, solo dan un par de pasitos y los deja directamente en la playa. Otro de los apuntos y aspectos importantes en los cuales ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para llegar? Pues fácil y práctico, ustedes solo ponen en Google Maps, rancho de playa Costa Nova, o es más, aquí se los voy a dejar la dirección de cómo llegar. Y punto, literal, de una los viene a dejar ya sea Google Maps o Way. En mi caso, yo me trajo directamente Way sin ningún problema. Vaya amigos, y miren, mientras seguimos disfrutando de nuestro coquito aquí, les muestro que justo en la entrada, ustedes después del parqueo van a encontrar un área de lobby. En el área de lobby, ahí nos encontramos con Rosita. Buenas tardes, bienvenido a Costa Nova. Muy bien, acá funcionamos con el sistema de day pass, el cual consiste en que usted cancela 20 dólares por persona. Estos 20 dólares son totalmente consumibles a la carta, ya sea en un plato fuerte, una bebida, un cóctel, un postrecito, lo que usted guste es de costar en Costa Nova. De igual manera, los 20 dólares les dan acceso a las instalaciones, que serían nuestras dos áreas de piscina, restaurante, playa y una mini canchita con la que planta. Muchísimas gracias, Rosita. Así es que ya saben, amigos, todo este paraíso, ustedes pueden venir a disfrutar en el rancho Costa Nova, como logran ver, hay alcohol. Así es que continuamos con la aventurita. ¡Gracias! 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 Concado la hora del almuerzo, vamos a pedir un platillo fuerte, pero igual por aquí les voy a ir mostrando el menú. Miren, comentarles que los platos fuertes van a partir de los 10 dólares, como por ejemplo, carne a la plancha, pollo a la plancha. Ya saben, ahí los precios van a partir de los 10 dólares, las entraditas a partir de los 5. E igual, bebidas de todo un poco, hay menú infantil también. Estamos en la playuski, en la playita, un coctelito, un ceviche, no puede hacer falta. Cóctel de conchas, cóctel de camarones en salsa rosada, ceviche de camarón, ceviche de calamar, ceviche de cangrejos, ceviche de pescado, ceviche familiar o mixtos. Miren que, por cierto, les quería hacer una pregunta. Miren, esto ya lo voy viendo en algunos restaurantes y lugares así de playa. Miren, amigos, ¿qué hacen ustedes primero? ¿Se echan un sorbetillo, un postre antes del plato fuerte o después? Ahí comentenme cómo ustedes hacen. Yo, la verdad, hago la segunda opción, que sería un sorbetillo, un postre después del almuerzo o plato fuerte. Miren. 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 Bueno, amigos, miren, nos hemos encontrado con Ana López. Miren. 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 Gracias por ver el video 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 Continuamos Bueno muchachos Miren alternativas Opciones para bañarse La verdad si hay Miren Aquí en la que estamos Frente a esta Una piscina La verdad interesante Igual hay otra opción De ese lado Pero antes hay que ducharse Por ahí E igual La tercera opción Más saludable Todavía Ir al mar Ya vamos a ir al mar Y se los muestro También Donde está por acá Vamos a Primero a sentarnos Pues vamos a Se cancela La verdad no está Tan profunda Me pasa Los 1.70 Yo mi 1.70 Y me sobrepaso Miren Aproximadamente de barato 1.80 Pero me imagino Que gradualmente Va bajando Ahí la Va bajando Ahí la La superficie Aprovechando Miren Ahí están los vestidores Y si Como le dije Como lo supuse Va gradualmente Desde lo pachito A lo hondo Aquí es aproximadamente Un par de centímetros Para los pequeños Y allá En la parte de allá Es un poquito más hondo Miren Son aproximadamente Unos 1.80 metros De seguro Porque yo mido 1.70 Y me sobrepaso Vamos a A probar Esta de este lado A ver que tal Graditas por acá Miren Vamos a ver Que tan profunda es Vamos a Primero A probar De este lado Bueno Aquí sí Ya para Un pequeño Creo yo Que sí Le sobrepaso Miren Aquí son Aproximadamente Un metro Y si Está Significativamente Profunda Vamos a ver Que tan profunda Me va a pasar Los 1.70 Aproximadamente Aproximadamente Mi estatura De 1.70 Vamos a dejar La camarita Por acá Miren Ya se acerca La puesta de sol De 1.70 Aproximadamente Hay clases los martes y los jueves. Bueno muchachos, esto ha sido todo en la ventana. Antes que nada, si ustedes no me siguen en la página de Facebook del Enfollow, del Enlike, e igual si ustedes no están suscritos a este bello y hermoso canal enfocado en turismo, Pipo SV, ya saben, nos vamos despidiendo. Ya saben, estamos ubicados en Rancho de Playa Costanova, para ser más específicos, San Pedro Mazahua, para ser más precisos, justo en la playa San Marcelino. Miren, creo yo que es uno de los ranchos de playa más épicos, más completos que he conocido. Miren, la verdad tiene un par y suficientes áreas como para que ustedes vengan a elegir, seleccionar dónde pasar el rato. Que si su tercer nivel por allá, que si una área donde no hay arena, áreas de arena y bla, bla, bla. El punto está de que lo que más me encanta es esto, lo que les estoy mostrando, el acceso inmediato al mar. Así es que ahí les voy a estar dejando las redes sociales de los amigos de la playa Costanova. La verdad, miren la playita, nada que envidiarle. Miren, muy bonita, épica. Estamos en un 31 de diciembre. Probablemente este video lo van a ver el 2024. Espero y que su 2024 lo hayan arrancado de la mejor manera, del mejor feeling. Si a ustedes les gusta el deporte, el fuchi ball, miren, ahí está la playuski. Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo, por el aguante, por estar viendo mis aventuritas. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que todas sus metas, que todos sus deseos, que todos sus objetivos se cumplan. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.